En la actualidad tenemos en construcción para los próximos tres años 19 nuevos proyectos de inversión hotelera para un total de 9.135 habitaciones con una inversión estimada de 2.936 millones de dólares. Todo esto ha sido acompañado de una estrategia de inversión pública en las principales zonas turísticas, en los nuevos polos y en todo el país. Hemos intervenido 89 proyectos en 18 provincias con un valor de 8.400 millones y en la actualidad tenemos 4.640 millones en ejecución para un total de 39 proyectos en 11 provincias siendo las principales Samaná, Puerto Plata y La Altagracia.